Partamos de la base que ocupamos en la misma cancha, 40-20, que el balonmano convencional. La única diferencia es el arco. En silla de ruedas baja la altura a 1.70. Esa es la gran diferencia. Y que se juega sentado en silla de ruedas. Es la adaptación al balonmano en silla de ruedas y que está la selección chilena de este deporte que el miércoles llegó hasta el Colegio Arturo Prat en Machalín. La primera vez que estamos en la sexta región difundiendo el balonmano en silla de ruedas. Nos sorprende realmente el ánimo que hay acá, el respeto a los deportistas principalmente, la infraestructura que tienen. Conocida como la cuna del handball, Machalín cuenta con las codiciadas canchas de 40-20 y la accesibilidad para las sillas de ruedas. Por ello, desde Deporte, el colegio y la comuna hicieron esta jornada de exhibición de handball adaptado y convencional. Todos se habían preocupado en hacer las bajas de arco, en prestarles en las instalaciones porque para nosotros siempre es muy complicado conseguir canchas. La presidenta de la Federación Deportiva del Balonmano Nacional, Catalina Jimeno, también jugadora, nos cuenta las múltiples estrategias que deben gestionar en términos de recursos. Y aunque poseen un apoyo por el Comité Paralímpico, por el IND no es suficiente. No tienen un lugar fijo de concentración, su staff nacional es todo voluntario, entre otras cosas. Sin embargo, esto no fue excusa para que pudiesen llegar hasta el reciente Mundial en Egipto de handball en silla de ruedas Ford Aside 2022, logrando el cuarto lugar. Y en el enfrentamiento con Egipto cuando las jugadas de Luz María Carrasco encandilaron al mundo. Lloré, me sentí súper triste, pero igual a la vez fue, como tú dices, logramos un cuarto lugar y fue gratificante para varios. Dar la vuelta al mundo finalmente y quedar en la historia, que ese era nuestro primer objetivo, ser parte de la historia del balonmano en silla de ruedas y que Chile estuviese ahí. En la comuna y el establecimiento educacional buscan precisamente entregar este tipo de ejemplo a los deportistas locales. Esta cancha, que es de 40 por 20, no se encuentra en todos los lugares. Por eso Machalí hoy día es potencia a nivel nacional y tenemos dos jugadores en Europa. Y salieron de nuestra comuna. En conjunto con el municipio hemos realizado una alianza estratégica en donde a menos de dos kilómetros tenemos dos 40 por 20, en donde vienen a entrenar, se hacen concentrados. Hemos realizado una alianza estratégica para poder asociarnos con el Colegio Arturo Prat, en conjunto con el Ministerio del Deporte y el Ministerio de Educación, para poder realizar diferentes actividades deportivas inclusivas. Llamo a todas las personas que tienen alguna restricción funcional o disminución funcional a acercarse a preguntar, ¿puedo ser elegible para jugar un deporte paralímpico? Muchos se pueden sorprender que sí. Europa no ve en la silla de ruedas como, ah, no, es que yo no me siento ahí, no es para mí. Ellos lo ven como un implemento deportivo. Ellos compiten, se sientan, se paran, como llevan su bici, llevan su silla. Y ese es un cambio de mirada. Difundir y a la vez dar otra perspectiva es parte del objetivo que ya tiene trazado esta federación. Selección que podría tener a la comuna como un lugar fijo para sus concentraciones. Estar acá realmente es algo excepcional. Hablábamos con la Ceremi, que nos puso a disposición también los recintos de la región. Y vamos a estar acá, seguro de regreso, esperamos dentro del próximo trimestre, con un concentrado de selección. Es el espectáculo de cuatro en cancha el que más se desarrolla a nivel internacional. Y parte de lo que mostraron aquí, jornada valiosa no solo de formación deportiva, sino también de valores y unidad en equipo.